Todas las administraciones que han estado implicadas en ese importante trabajo de recuperar para el patrimonio público de Paz de Almeida, la primera vez que se van a sentar a decidir, bueno y ahora qué, ahora que el paso nos pertenece a la que el paso es propiedad... Joder macho, los pilla, y eso estamos al norte de Madrid. Es verdad que en la provincia de Madrid no hay parques eólicos, pero esto pilla los que están por Guadalajara. Estos además están a más de 100 kilómetros en línea recta, o a 90 y pico de kilómetros. ¡Jobas! El parque eólico que estoy enfocando es el de Can Redondo, el que está entre Cifuentes y Can Redondo, que son pueblos de Guadalajara. Y eso es casi Soria lo que estoy enfocando. Y eso debe ser Torija o Brihuega. Esas líneas de fondo que se veían. Y eso es la Sierra de Altomira, que está entre Guadalajara y Cuenca. Esos montes que veis de fondo. Muy a lo lejos. Ya hay un pajarito. No sé si era un mirlo. Son 600 y 700, ¿no? Son concretamente 600 y 600, 693, si no recuerdo mal. Y hay de todo lo mencionado. La gestión de los estatistes, hay cuadros, hay libros, hay cerca de... Calculan, creo, porque es muy difícil ponerse a contar uno a uno, pero estiman que hay entre 8.000 y 13.000 libros en total dentro de las bibliotecas. Gracias por ver el video.